realizó en el santuario de Beata Teresa de Calcuta. Si aún no la han visto, si no han acudido a ninguna de esas sedes que está recibiendo a Nuestra Señora, todavía tienen oportunidad, durante el transcurso del programa vamos a estar mencionando las diferentes parroquias que la están recibiendo. Nuestra Señora está peregrinando en defensa de la vida y durante las celebraciones que se lleven a cabo con este motivo, se realiza una oración de consagración. Vamos a hacerla en esta ocasión como inicio del programa y para que ustedes vayan meditando, si quisieran en su corazón, en su mente, con todos sus deseos, consagrarse precisamente a Nuestra Señora en defensa de la vida. Vamos a hacer la oración a manera de inicio y también, si alguien ya en este momento decidió hacerlo, puede hacer en compañía de nosotros la consagración, que dice así. Oh Santísima Virgen María, Casta Madre de Dios, Virgen Inmaculada, en tus manos confiamos la civilización de la vida y del amor. Vivimos en un tiempo difícil, sometidos a un gigantesco ataque global por parte de la cultura de la muerte. Muchas personas inocentes están pereciendo, niños no nacidos, ancianos y enfermos. El número de las víctimas ya supera los 2 mil millones de seres humanos y cada día mueren en el seno de sus madres otros 50 mil niños. Muchas parejas no desean ya convertirse en padres de ningún niño, mientras se hace cada vez más común someterse a mecanismos para destruir la fertilidad y la vida. En contraste, una de cada 6 parejas que lo desean son incapaces de concebir un hijo. El niño humano se está convirtiendo en un producto de la tecnología moderna, tan solo en el donante de células y de órganos. Los niños se producen con atributos predeterminados sujetos a la selección y cientos de miles de embriones permanecen congelados entre la vida y la muerte en nitrógeno líquido. Las leyes internacionales dictadas por los hombres niegan toda protección legal a la vida del niño no nacido. Cada vez son más países cuyas autoridades están legalizando la eutanasia como forma de terminar con la vida de la persona y el ataque cotidiano contra nuestros matrimonios y familias va en aumento. Oh Santísima Madre, te prometemos que defenderemos con todas nuestras fuerzas la vida humana, especialmente la de los más pequeños e indefensos. Enos aquí, Madre de nuestro Redentor y Madre nuestra, ante ti, plenamente conscientes de que nosotros solos somos incapaces de ganar esta batalla global. Colócate, Madre, al frente de todas las iniciativas que defienden la vida y condúcenos. Protege la vida, salva a la familia humana, fortalecenos, obtén de tu Hijo la victoria de la civilización de la vida y del amor. Amén. Esta es la consagración que usted puede realizar acudiendo a los actos donde Nuestra Señora está siendo recibida en diferentes parroquias. Para que usted vaya teniendo la idea de dónde pueda visitarla, dónde pueda conocer este icono, que viene además acompañada de una copia fiel de la imagen de Nuestro Señor de la Misericordia, tal como fue dictado por Santa Faustina allá en Polonia. Si ha leído estos pasajes de su diario o conoce usted la historia de la imagen de la Divina Misericordia, sabrá cómo Santa Faustina fue dictando precisamente por indicaciones de Nuestro Señor. Viene esta copia fiel que es maravillosa. Usted la va a ver y quedará enamorado de esta imagen. Tiene ese toque divino. Creo que las palabras serían insuficientes. Tendría que ir a presenciarlo, ver realmente esta imagen y darse cuenta de que esos rayos realmente están destellando algo divino. Bueno, las sedes, como ustedes saben, el día 2 de mayo, hace una semana, pues fue el encuentro, fue la Bienvenida Solemne en el Santuario de Beata Teresa. Estuvo ahí por 4 días. El día de hoy está en el Monasterio de las Hermanas Brígidas en Tecate. El día de hoy y mañana estará allá. A partir del día 12 de mayo y hasta el 14, del 12 al 14 de mayo, en Parroquia Sagrada Familia en la Colonia Altamira, que está a cargo del Padre Elías. El día 16 de mayo estará en la Parroquia de la Divina Misericordia, en la Colonia Pancho Villa, a cargo del Padre Montes. El día 17 de mayo, en Nuestra Señora de Fátima en Rosarito. El día 18 estará en Santa María Estrella del Mar. Y precisamente esta fecha es muy importante porque ahí literalmente Nuestra Señora llegará al océano. Esta peregrinación se llama de océano a océano. Ahorita vamos a ir describiendo la peregrinación. Pero por eso es particularmente interesante la fecha del 18, porque en ese día realmente llega a Playas de Tijuana y verá al Océano Pacífico. El día 19 estará en la Parroquia de San Bernabé con el Padre Miguel Ángel Sánchez. El día 20 de mayo estará en el Templo Expiatorio San Rafael Guizar y Valencia. Ojalá quisiera darse la oportunidad de recibirla en este templo. Recuerde, es el único templo expiatorio en nuestra ciudad. Si aún no lo conoce, vaya, dése esta oportunidad. Desde las 10 de la mañana llegará Nuestra Señora. Están preparando un excelente recibimiento muy mexicano porque habrá mariachi precisamente a las 10 de la mañana y el resto del día y de la noche habrá diferentes actos. Ojalá quiera darse esa oportunidad. El Templo Expiatorio se encuentra muy cerca de la Vía Rápida en la Colonia Los Santos, a espaldas de un almacén de papelería muy grande que está sobre la Vía Rápida. Entra por ahí y a dos cuadras está el Templo Expiatorio. Bueno, el día 21 estará en Parroquia de San Miguel Arcángel en la Delegación La Mesa. El día 23 regresa, perdón, va al Monasterio de Hermanas Brígidas en la Colonia Huaycura. El día 25 tendremos la Santa Misa por la Vida, esta que se realiza cada día 25 de mes. En esta ocasión contará con la maravillosa bendición de la presencia del icono de Nuestra Señora de Shestojova que es en defensa de la vida. En esta Santa Misa de cada día 25 se bendice a las embarazadas. Si usted conoce a alguna embarazada, dígale que vaya, será bendecido su bebé en su seno materno. Así también se hace oración por aquellas personas que aún no han podido concebir y lo están deseando. Se hace oración y por la defensa de nuestras familias. Del día 26 al día 28 de mayo regresa el icono a Rosarito en esta ocasión a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en donde está el Padre Carlos Santillán. Particularmente será de gran bendición debido a que durante estos días se realiza lo que se conoce como sitio de Jericó. Ya se dio la oportunidad de conocer esta forma de oración. Ojalá quisiera tomarla aprovechando que está Nuestra Señora de Shestojova en Rosarito del día 26 al 28, sitio de Jericó con la presencia del icono de Nuestra Señora de Shestojova. El día 29 y 30 estará en la parroquia Cristo Misionero en la colonia Santa Fe. Y el día 31 regresa al santuario de Beata Teresa de Calcuta también una fecha muy importante. Se conmemora lo que llamamos la visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. Particularmente el póster del Encuentro Regional Pro Vida pues tenía como imagen esa representación de la visitación. Y fue muy especial la lectura de este pasaje bíblico sobre todo en la Santa Misa porque lo tomó muy a pecho, muy en especial, tanto el Padre Civi que fue el asesor espiritual en estos eventos como una servidora. Cuando se lee ahí, ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Así lo tomamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y esa maravillosa bendición aún la tenemos en nuestro corazón muy presente. Estamos con ese gozo vivo aún que va a permanecer pues por mucho tiempo, pero todavía durante estos días de mayo, mes mariano, llega Nuestra Señora en su fecha nacional, aquí a Tijuana, llega a tocar el océano, llega al Encuentro Regional Pro Vida, llega a peregrinar en nuestra ciudad, llega a un punto donde comienza la patria, donde esta ciudad está mirando precisamente al Océano Pacífico. Así que, ¿qué más les puedo compartir de este gozo maravilloso? En el resto del programa vamos a estar comentando en qué consiste esta peregrinación y cómo fue que Nuestra Señora fue invitada a defender la vida. Continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz. Programa del Comité Nacional Pro Vida, Delegación Tijuana. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papi Astruz. Sábado y domingo, de 6 a 7 de la mañana. Por Coironía Radio. Y en www.tjcatolico.com Cada mañana, Dios estará ahí para superarlos y sostenernos. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo. Santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia. Guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instruyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. Sábados, 3 de la tarde. En Coironía Radio. Conduce el Padre Papi Astruz. Y también en www.tjcatolico.com Levantando la voz para evangelizar. 1, 2, 3, 50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Colonia Radio. Alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50 Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Bueno, ¿en qué consiste esta peregrinación? Recuerden, el nombre de la peregrinación es De Océano a Océano. Si usted quiere saber más detalles, conocer historias, ver imágenes, puede consultar la página en internet que precisamente así se llama DeOcéanoAOcéano.org Esa es la página. También puede encontrar información en Facebook Provida Santa Faustina y ahí vienen todas las fechas y algunas imágenes de los eventos que ya se han realizado en esta ciudad. Esta peregrinación es la más larga jamás intentada en la historia. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué esta peregrinación de Océano a Océano? El propósito es inspirar y fortalecer la vida eclesial a través de las iniciativas a lo largo y ancho del mundo en defensa del matrimonio, la vida y la familia. Son precisamente los puntos de trabajo en Comité Nacional Provida. Si usted ya participa en algún equipo, en algún grupo que esté defendiendo la vida, el matrimonio y la familia, le suplico ponerse en contacto con nosotros para unir fuerzas, para permanecer con mayores herramientas en esta lucha, en esta defensa. Como leíamos en la consagración, solos no podemos. En la consagración estamos pidiendo el auxilio de Nuestra Señora, la intercesión de ella. Pero también, solos no podemos, tenemos que unirnos los que ya estamos en esta defensa. Les hago el llamado, les hago la invitación, pónganse en contacto con nosotros para mantenernos en unión y tener mayor fuerza. ¿Qué sucedió? Nuestra Señora, o el icono, partió del puerto ruso de Vladivostok el 9 de mayo de 2012. 2012. Estamos completando precisamente, ¿cuántos años? Ya tres años de peregrinación de este icono. Fue consagrada en Hasnagora, Polonia. Polonia. Es precisamente de donde viene Nuestra Señora. Ante este icono, en Polonia, oraron grandes santos. San Juan Pablo II permaneció horas y horas frente a ella. Es profundamente mariano, ¿recuerdan? Si ustedes encuentran algún video, que sí lo hay, y los tenemos compartidos en Provida Santa Faustina, Facebook, el altar de Nuestra Señora Chestojova, ahí en su santuario de Hasnagora, junto a su imagen, se encuentra una pertenencia de San Juan Pablo II, aún manchada de sangre, de aquel atentado que tuvo un 13 de mayo, en la Plaza de San Pedro. ¿Se acuerdan de este hecho? Él fue nuevamente, regresó a ella, y le ofreció en agradecimiento esta prenda personal de él. Pueden verlo en los videos que estamos compartiendo. La etapa uno de esta peregrinación se desarrolló bajo la responsabilidad de un comité internacional en el que participan movimientos de 17 países de Asia y Europa, así como de la Iglesia Rusa Ortodoxa y de la Iglesia Católica Romana. Visitó comunidades de 24 países en Asia, Europa del Este y Europa Occidental. El sagrado icono se unió a las peregrinaciones de familias en defensa de la vida hacia los santuarios marianos de esos continentes como son Zaragoza, Lourdes y Fátima. Precisamente en la fiesta de la Anunciación de ese año, el icono arribó a la costa del Océano Atlántico en Portugal, habiendo sido acompañada a lo largo de 65 mil kilómetros por más de 4 millones de personas. En esa primera etapa, visitó 75 catedrales, 73 santuarios, 50 iglesias ortodoxas y alrededor de 400 ciudades y pueblos. Esa fue la primera etapa. Estamos hablando de 2012, cuando inició. Recorría precisamente ese continente del cual viene. y estaba a punto de cruzar el siguiente océano. Vamos a ver qué ocurrió en la segunda etapa. La segunda etapa comenzó el 22 de agosto de 2012, cuando la presencia de la Madre de Dios y de los hombres en el venerable icono arribó al continente americano por Isla de San Clemente en Estados Unidos. En esta segunda etapa, visitó 10 santuarios, 16 catedrales, 6 basílicas, 5 iglesias orientales católicas, 243 iglesias católicas romanas y 18 iglesias ortodoxas, tanto de Canadá como de los Estados Unidos. Visitó infinidad de conventos, hogares para madres embarazadas y ancianos, prisiones, la zona cero en Nueva York y se unió a la campaña 40 días por la vida en frente de 27 clínicas de abortos de las cuales un amplio porcentaje cerró o llegaron a la barca rota ese año. Aquí quiero hacer un paréntesis para comentar sobre la campaña 40 días por la vida que este año tuvimos en Tijuana y Dios mediante en septiembre retomará. Aquí en Tijuana también. En la campaña de 40 días por la vida que se realizó en la Ciudad de México, nuestros hermanos estaban en vigilia de oración frente a diferentes clínicas de aborto. En la clínica Mary Stops en la Ciudad de México llevaron precisamente el icono. Para esa fecha ya estaba en la Ciudad de México Nuestra Señora de Chestojova y estuvo en vigilia en esa clínica donde ocurrieron dos hechos maravillosos. Uno y desde luego pues el trascendente en la defensa de la vida es que esa clínica fue clausurada. Cerró sus puertas. Dio por terminado el exterminio prenatal que se estaba llevando a cabo en esa clínica para gloria de nuestro Señor. Naturalmente que para nosotros personas de fe ese es fruto de la oración de la campaña 40 días por la vida. Por eso aprovecho para hacerles nuevamente la invitación el llamado a que mantengamos nuestra oración constante a favor de la vida. Que el próximo septiembre estemos atentos a la sede de esta campaña en la Ciudad de Tijuana para que nos unamos. Para que participemos todos en el fin del aborto. Participemos en esa lucha que es espiritual. Es muy sencillo. Es al alcance de todos la oración. Lo único que deseamos es la voluntad de hacerlo. Hay quien se asustó cuando estuvimos promoviendo esta campaña nos preguntaban ¿qué van a hacer durante 40 días y todo el día? Tanto que hay que hacer tantas devociones que podemos tener para estar orando a favor de la vida. Así que si usted piensa que no tiene fruto que no va a rendir ningún resultado el estar orando sepa que sí lo hay. Llevan además contabilizados los niños que son salvados del aborto. Pero aunque no lo veamos aunque no seamos testigos del cierre de clínicas o conozcamos a cada niño que es salvado por nuestra oración aunque no lo veamos creamos. Recuerden aquellas palabras dichosos los que creen sin haber visto. Seamos de esos dichosos pero aprovechando que sí somos bendecidos viendo el resultado como esa clínica que cerró y sabiendo el número de niños que en promedio han sido salvados por la campaña de 40 días por la vida únase no lo piense más comuníquese con nosotros para decir yo quiero ser voluntario yo voy a organizar en mi familia en mi trabajo en mi escuela una sede de la campaña 40 días por la vida recuerde la próxima campaña será en septiembre Dios mediante pero las personas que organizan esta campaña no descansan tendrán una vigilia en estos días están convocando a que nos unamos en oración precisamente no hay que bajar la guardia porque el enemigo no duerme entonces nosotros mantengámonos alerta oremos oremos que es nuestra herramienta otra situación que ocurrió con nuestra señora Shesto Jova es que mientras se mantenían en oración durante la vigilia frente a la clínica de Maristops en la Ciudad de México pasó un camión pues a altas horas de la madrugada iba en exceso de velocidad se lleva unos cables de teléfono y al arrancar estos cables se jala también un poste de teléfono el cual hagan de cuenta que como que chicoteó como a veces decimos y fue iba casi directo a golpear a las personas que estaban en la oración iba como lanzado contra ellos providencialmente rebotó en el protector que trae el icono de nuestra señora Shesto Jova si usted va a visitarla va a ver que está un poquito pandeado ondulado donde fue el golpe pero ni a nuestra señora le pasó nada ni a las personas que estaban en oración ella protegió y es algo visible cuando vimos la armazón que está protegiendo a nuestra señora pues nos dimos cuenta y recordamos ese hecho y desde luego que hay testigos pues las personas que estaban ahí en oración nos dan cuenta de esta bendición de esta providencia de esta intercesión de nuestra señora precisamente a favor de las que estaban en vigilia en oración no es para que vayamos solamente con el morbo de ver que ocurrió sino para que nos maravillemos de las grandezas que nuestro señor nos está concediendo con la presencia de nuestra señora y ahorita sabemos más de esta peregrinación por encima de todo debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano desde el momento de su concepción hasta su muerte natural hacemos una pausa en tu programa la voz de los que aún no tienen voz programa del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana Para apoyar a Polenia Radio tú puedes ser a un detenido un pilar o un colombio en tío que coma llama al 622-8962 o visita nuestra página www.djcatolico.com Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonía Radio alzando la voz para evangelizar Estás escuchando Coinonía Radio Coinonía Radio 800 AM imagen católica en Tijuana Estamos de regreso en el programa La voz de los que aún no tienen voz del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana Si quieres la paz defiende la vida Continuamos Bien Entonces continuamos Nos quedamos en que Nuestra Señora participó en la campaña de 40 días por la vida en nuestro país en la Ciudad de México y que tenemos la oportunidad tanto de conocer el icono que providencialmente también salvó a los hermanos que estaban en oración y que nos podemos unir a esta peregrinación de océano a océano aquí en nuestra ciudad Vamos a continuar y nos dice que para la segunda etapa recorrió 55 mil kilómetros y alcanzó al Océano Pacífico bajo la custodia de Human Life International Recuerden que el Comité Nacional Pro Vida es filial de esta organización católica fundada por sacerdotes que defiende la vida Human Life International tiene una sección hispana que se llama Vida Humana Internacional Pueden ustedes también acceder a esta página en internet y obtener herramientas de gran utilidad en toda nuestra vida en el matrimonio en la educación de nuestros hijos en la educación en la castidad para los adolescentes y jóvenes en atención post-aborto y una gran infinidad de temas que nos pueden servir como herramienta en toda nuestra vida bueno hasta ese punto de la segunda etapa la peregrinación recorrió una distancia equivalente a tres veces el planeta tierra ¿por qué se puede obtener este resultado? bueno naturalmente va haciendo casi como zig zag porque naturalmente llega un pueblo de ahí a otra ciudad se regresa camina hacia diferentes parroquias en procesiones en peregrinaciones a pie entonces es por eso que se van sumando cada uno de los metros y kilómetros que va recorriendo y se alcanza a obtener este resultado que nos menciona aquí de la segunda etapa vamos entonces a la tercera etapa que comprende México finalmente nuestra señora llega a nuestro país llega a México que es la puerta de entrada a Latinoamérica y al Caribe tierra de Guadalupe para esta etapa de la peregrinación global la parroquia de San Juan Pablo II y Santo Tomás Moro del Arquidiócesis Primada de México fue designada por el Comité Internacional para custodiar la peregrinación en nuestra patria es decir ese Comité Internacional que está promoviendo la peregrinación se lo asigna a estas parroquias y ahí se nombra el Comité que custodia a Nuestra Señora en toda la República Mexicana este Comité forma parte también de una fundación que se llama Vida Florida y que si ustedes nos siguen en cada programa estuvieron precisamente el programa de la semana pasada en entrevista Beatriz González y José Luis García son la familia que custodia el icono y estuvieron en el programa pasado comentándonos tanto que es su fundación como en que consiste la peregrinación bueno entonces ellos son el Comité y primeramente Dios Nuestra Señora de Shestojova permanecerá entre nosotros hasta la fiesta de la Divina Misericordia del año 2016 la fiesta de la Divina Misericordia pues desde luego toma particular importancia en el sentido de que viene la imagen del Señor de la Misericordia con el icono de Shestojova ahora muchas personas aquí nada más aclaro que hay quienes mencionan icono pero si leemos con atención el diccionario de la lengua española la pronunciación correcta es icono no es que yo me esté equivocando más bien no lleva ese acento con el que mucha gente pronuncia la palabra bueno la imagen o el icono arribó vía aérea el 3 de diciembre de 2014 a León Guanajuato desde Chicago nuestra señora entonces ya en en esa ocasión voló por el cielo viajó por el cielo y llega a León una ciudad también importante en el aspecto católico y llega porque también tenía una fecha importante una cita que cumplir en esos días que ahorita veremos desde entonces es decir desde el 3 de diciembre se ha dado la tarea de organizar los pasos en la peregrinación de nuestro país llega a León pero apenas se empezó a organizar la peregrinación en el resto de la república y hasta ese momento en que llega a León ha recorrido 3.500 kilómetros tan solo de su viaje hacia territorio mexicano y en la diócesis de León Querétaro Valle de Chalco y la arquidiócesis de Tlalmepantla y México es decir ha estado en esa zona casi girando en esas arquidiócesis en diferentes eventos a las cuales ha sido requerida pero estaba casi nada más en el mismo punto el centro de nuestra república y su primer salida ya al resto del territorio nacional es como la tenemos ahorita en nuestra ciudad la imagen que en nuestro país la acompaña una copia fiel de la imagen de Jesús Divina Mesiricordia dictada por Santa Faustina ha sido ya venerada en 19 comunidades y lugares de peregrinación y veneración por ejemplo en diciembre de 2014 estuvo en la parroquia San Pío X parroquia Sagrado Corazón de Irapuato y estuvo en un retiro de preparación del VidaFest nacional en Querétaro el VidaFest recuerden que es un evento que busca la defensa de la vida nosotros tuvimos el primer VidaFest en noviembre del 2014 ya hubo un segundo VidaFest en marzo de este año y a lo largo de todos los recorridos de VidaFest que hay se culmina el año con un VidaFest nacional en Querétaro que es la ciudad de origen de estos eventos estos eventos fueron fundados por Juanita Torres y ella hace el VidaFest nacional entonces en aquel diciembre del 2014 cuando llega el icono a la República Mexicana estaba siendo llamada a este VidaFest nacional pues que precisamente es en defensa de la vida tal como es el objetivo de la peregrinación de océano a océano estuvo también en diciembre de 2014 en parroquia Madre de Dios y de los Hombres de Shesto Jova de la arquidiócesis de Tlalnepantla estuvo en el programa Abor y Vida de Fundación VidaFlorida estuvo en la Asociación de Derechos del Concebido en el Templo Expiatorio Cristo Rey que es la antigua Basílica de Guadalupe y estuvo en la sede episcopal de la sexta vicaría de la Ciudad de México entre enero y marzo del 2015 ha estado presente en la misa mensual de la comunidad polaca que vive en México también en la parroquia Madre de Dios y de los Hombres de Shesto Jova en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe estrella de la Nueva Evangelización y en la parroquia San Francisco de Sales en la zona periférica del arquidiócesis de México en el convento de Hermanas Apostólicas de San Juan en ese convento aquí hemos de mencionarle que ese convento está en el tercer piso del servicio médico de la Cruz Roja así es en la planta baja está el hospital es la Cruz Roja pero en el tercero hay un convento así es sobre la Cruz Roja entonces fue a dar ese consuelo que necesitamos cuando estamos en esa situación de crisis personal física sedientos de esa salud nuestra señora fue y visitó ese tanto el hospital como el convento estuvo lo que les mencionaba en la campaña de 40 días por la vida en una vigilia de 24 horas en la banqueta de la calle de Manzanillo en la Ciudad de México y una noche en la banqueta de la calle de Trigo en Iztapalapa estuvo en la misa de clausura de los 40 días por la vida en el Domingo de Ramos presidida por el señor Cardenal Norberto Rivera Carrera así también estuvo en la ceremonia de clausura representando a los vigilantes días y noches por 40 días que tan solo los que acudieron presencialmente fueron 1.100 generosos voluntarios estuvo en la misa por la santidad de la vida con la comunidad palotina en Tenango del Aire en parroquia de San Juan Bautista precisamente es donde está el santuario de la divina misericordia en la diócesis de Valle de Chalco estuvo en la visita a cada capilla de la villa de las niñas esta villa tiene o reunió a 3.000 niñas en Valle de Chalco estuvo en el convento de la divina misericordia de las hermanas contemplativas de Santa Beatriz de Silva en Juchitepec diócesis de Valle de Chalco y en la parroquia de San Juan Bautista Tenango del Aire en la fiesta de la misericordia donde acudieron 16.000 fieles con la celebración presidida por Monseñor Cristo Fepier y los obispos de la diócesis de Valle de Chalco y de la diócesis de Tepic fíjense nada más todo lo que ha recorrido Nuestra Señora entonces no perdamos la oportunidad está recorriendo nuestra ciudad está en diferentes parroquias al final nuevamente les leeré todas estas sedes pero si tiene alguna duda puede comunicarse al 664 508 21 54 o llame a su parroquia y pregunte ellos tienen este programa ya y pueden informarle también que parroquias tendrán el icono de Nuestra Señora y recuerde esta peregrinación es en defensa de la vida el matrimonio y la familia no perdamos oportunidad de ir a orar para que Nuestra Señora interceda y pueda seguir salvándose niños del aborto matrimonios de las crisis familias que se encuentran en riesgo de ser desintegradas vayamos y oremos con ella continuamos por encima de todo debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano desde el momento de su concepción hasta su muerte natural hacemos una pausa en tu programa la voz de los que aún no tienen voz programa del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana Los reliquias de aquellos vestigios que hayan quedado tanto de la cruz donde fue crucificado Nuestro Señor como de otros elementos cercanos a su vida encuentra la imagen y la lleva consigo en el transcurso de todos estos hechos históricos históricos que pues desde luego por razón del tiempo ya no da oportunidad de comentarlos con detalle finalmente se queda ahí en Hasnagora donde está el santuario de Chestojova donde está nuestra imagen les comentaba que oró ante ella San Juan Pablo II oró también San Maximiliano Colve fiel devoto Mariano oró ante ella Santa Faustina estuvo también ante esta imagen orando en su diario lo podemos leer en el número 260 con aquella devoción que ella decía como que ya pasaron tantas horas yo siento que acabo de llegar con nuestra señora que está pasando ella redacta ahí en su diario como estaba maravillada de estar orando y recuerden que nuestra señora también habló a Santa Faustina le hizo saber algunos mensajes por favor si tiene oportunidad lea diario de Santa Faustina se llama la divina misericordia en mi alma en el número 260 hace referencia a nuestra señora de Chestojova dice ahí Santa Faustina que presenció como se iba descubriendo la imagen en Facebook en Provida Santa Faustina ahí hay un video donde vemos como en cada mañana en el santuario de Hasnagora se va descubriendo la imagen de nuestra señora Chestojova es decir la tiene encubierta con una como cortina y va levantándose esta cortina lentamente para mostrarnos el icono bueno eso es lo que describe precisamente Santa Faustina de cuando llega a este santuario para orar ante nuestra señora y ella pues describe esa esa emoción de que se está descubriendo la imagen si usted fuera a Polonia va a presenciar precisamente esa forma de descubrir la imagen y el próximo año tendremos un gran evento en Polonia en Cracovia tierra de San Juan Pablo II será la jornada mundial de la juventud 2016 así que Polonia ya está presente con nosotros a través del icono de nuestra señora Chestojova ojalá quiera ir a visitarla recuerde a partir del 12 al 14 de mayo parroquia Sagrada Familia de Colonia Altamira el día 16 parroquia Divina Misericordia de Colonia Pancho Villa el día 17 nuestra señora de Fátima en Rosarito el día 18 recuerde que nuestra señora llega al océano pacífico día 18 nuestra señora Santa María Estrella del Mar en playas de Tijuana día 19 en San Bernabé día 20 templo expiatorio San Rafael Guizar y Valencia recuerda que a las 10 de la mañana llegamos la recibimos con mariachi templo expiatorio San Rafael Guizar y Valencia día 21 parroquia San Miguel Arcángel en la mesa día 23 y 24 monasterio de Brígidas en la colonia Huaycura día 25 a las 10 de la mañana Santa Misa por la Vida con nuestra señora Chestojova en la parroquia Inmaculada Concepción en la calle segunda en la zona del centro en Tijuana a las 10 de la mañana el día 26 al 28 estará en el sitio de Jericó en nuestra señora de Guadalupe en Rosarito con el padre Carlos Santillán del 29 al 30 en parroquia Cristo Misionero en la colonia Santa Fe y el día 31 regresa para que le demos la despedida en el santuario de Beata Teresa de Calcuta y particularmente es la conmemoración del pasaje que conocemos como la visitación de nuestra señora a su prima Santa Isabel el mes mariano está pero para celebrar por todos lados nuestra señora está con nosotros en defensa de la vida y pues les comentaba que precisamente llegó al encuentro regional Pro Vida donde les agradecemos infinitamente a nombre de la delegación Tijuana del Comité Nacional Pro Vida del viñedo de Raquel de la campaña 40 días por la vida de la campaña de adopción espiritual de Pro Vida Santa Faustina que hayan estado con nosotros que hayan orado por el evento en general si usted aún no se une a ninguno de esos eventos comuníquese con nosotros seguimos en campaña en defensa de la vida seguimos con diferentes eventos estamos a sus órdenes y aprovecho para recordarle que el ministerio del viñedo de Raquel trabaja por la sanación de personas que estén sufriendo las consecuencias espirituales y emocionales de un aborto provocado el ministerio del viñedo de Raquel tiene abiertas las inscripciones para su próximo retiro de sanación que será Dios mediante en septiembre puede comunicarse con nosotros al 664-508-2154 para obtener mayor información además del ministerio del viñedo de Raquel tenemos también atención post-aborto que busca dar acompañamiento en la sanación de carácter psicológico tanatólogo a personas que hayan padecido las consecuencias precisamente de un aborto provocado no duden en comunicarnos la atención es gratuita es confidencial y desde luego profesional estamos para ayudar no solo trabajamos en la prevención del aborto también buscamos sanar esas consecuencias Dios mediante mañana celebraremos el día de las madres quiero aprovechar para felicitarlas a todas a las que dijeron sí a la vida a aquellas mujeres que tal vez no nació su hijo en su vientre pero nació en su corazón a todas esas mujeres que han adoptado a niños que han dado a luz desde su corazón también las felicito también deseo que todas esas madres que ahora son mamás de niños muertos porque abortaron les invito a darse el regalo de la sanación les invito a acercarse a reparar eso que en su corazón estén sintiendo y trabajen en favor de la vida estamos para recibirlas atenderlas y ayudarles en ese proceso de sanación no las juzgamos les queremos mostrar la misericordia de nuestro señor ojalá ustedes quieran ir a ver precisamente la imagen de Jesús de la divina misericordia está destellando de veras divinidad hay que ver ese cuadro que acompaña al icono de nuestra señora de Chestojova les mencionaba ya entonces las sedes en la que está y pues no me resta más que comentarles que lo que estamos buscando es el triunfo de la civilización de la vida y del amor a través de estas peregrinaciones que se están llevando a cabo en nuestra ciudad no pierda la oportunidad pase la voz si usted no puede ir a ninguna de estas sedes invite a alguien más dígale que alguien vaya en su representación que vaya y haga la consagración para obtener el texto de la oración de consagración puede acceder también a la página de la peregrinación que se llama de océano a océano y marcar ahí entrar al enlace de la oración de consagración para que usted en su acto de oración que regularmente tenga ojalá la quiera hacer desde el fondo de su corazón y trabajar en favor de la vida trabajar en favor de la vida no es solamente salir juntar firmas venir al radio también implica orar ¿por quién oramos? bueno por las mamás que estén con esa tentación de querer abortar por las personas que trabajan en favor de la vida por aquellas personas que están todavía con la inquietud con la pues la ausencia de una sanación y que no se han acercado a buscarla o a recibirla hay que orar por los legisladores para que hagan leyes a favor de la vida hay que orar por los ministros de la suprema corte para que voten a favor de la vida hay que orar para que nuestros párrocos quieran ser defensores de la vida quieran ser la voz de los que aún no tienen voz necesitamos de su apoyo también y les invito nuevamente que si usted participa ya en un grupo en algún movimiento que esté a favor de la vida se acerca a nosotros se comunique para que hagamos fuerza unidos nuestro teléfono 664 508 2154 le esperamos en esta peregrinación de océano a océano desde la ciudad donde comienza la patria Dios lo bendiga el objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida por hoy nuestro programa la voz de los que aún no tienen voz termina este programa es una producción de coinonía radio y del comité nacional pro vida delegación tijuana si quieres la paz defiende la vida nos escuchamos en siguientes emisiones hasta la próxima gracias a ti somos malos que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos gracias coinonía radio levantando la voz para evangelizar